¡Hola que tal chavos! Bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra Slug It Out número 2 chavos El día de hoy gente, a ver para empezar, ay no tengo gemas ¿verdad? Fuck Ay encima hoy no hay cofre, puff, pues fuck Bueno, ojalá me toquen gemas porque como no me toquen gemas me voy a tener que tragar un pinche anuncio No hombre, no, no hombre, no Bueno me quedan 20 gemas, me alcanza para una tirada más Por favor que sean gemas, que sean gemas, que sean gemas ¡Ojo, ojo! No hombre, no No hombre, no, hombre, no, hombre, no Ay como le hago, 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 como le hago Hay gemas, hay gemas, hay gemas, no hay gemas Pues nada, a ver un anuncio gente Ojito, ojito, tenemos otra tirada, por favor que sean gemas, que sean gemas Güey, estoy hasta la madre del puto oro Con todo respeto que se puede llegar a merecer el puto oro Pero güey, tengo 240 mil Otro anuncio, está bien Güey, siento que últimamente estoy teniendo una suerte medianamente ojete en una boleta Güey, digo, recientemente, literalmente en el último video que subí fue consiguiendo una slug No, me encanta, güey, ser un pinche de... ¿Cómo se llama? Un mal agradecido A ver, eh... Ok, 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 a ver déjame tomar una foto Ay, güey, estoy enchilado Es que estoy tragando a estas madres Y... Fua, qué guapo soy tú Me distraje, me distraje Entonces, a ver, voy a tomar una foto A esto para ahorita Armarme un arsenal A ver, el objetivo del día de hoy Voy a tratar de sacarme 50 mil puntos el día de hoy Y a partir de mañana hacemos el bobo con combinaciones raras Porque el otra vez No me dio tiempo a... A nada Aparte, este tiene menos vida Aparte, acabo de darme cuenta Este güey tiene menos vida Así que, hay que tratar de... De hacer las cosas bien Para que se pregunta El grupo, pues el grupo Pues, a ver, está para empezar en privado Pero pues da lo mismo Porque somos 20 Y no existe una opción que sea para expulsar gente Así que no puedo... No se puede Así que, pues, una disculpa No Es que, varias personas me han dicho de Oye, Splash, oye, Splash Este, pasa el... Este de tu grupo Y yo como de A ver, qué más quisiera yo Pero, pues, es que no se puede A ver, por clase Vamos a llevarnos a slugs Que sean de golpe O de curación Uy A ver Medusa 100% Medusa 100% Y a contrabandista Me voy a llevar a contrabandista Y la voy a subir a nivel máximo Ay, no la he podido subir a nivel máximo Bueno, bueno Está bien De todas maneras Tengo un chingo de oro Así que realmente no... No siento que afecte demasiado El gastarme... Güey, cuánto oro va a ser esto Son 900... Bueno, mil monedas Mil por nivel Güey, más bien No hay un botón de... De dar hasta nivel máximo Que me estoy desesperando Más darle de una en una Fuck, amigo Uy, hablando... Es que empecé a hacerle así Con los dedos O sea, empecé de que... De que hacer esto Y me acordé del... Del Slug Terra Este... Ascensión O sea... ¿Cómo iré en este juego? O sea... Ahora... Ahora que me da la... La curiosidad ¿Cómo iré en este juego? Ahorita me... Ahorita al final de este video Nos metemos para ver qué show va Para ver qué... Qué pet Ahí está Nivel máximo Después de... De un ratillo Entonces, equipamos esta Bueno, ahorita la voy a mover de lugar Espérame, espérame, espérame Tú te vas por acá, guapa Yo creo que Midas Midas y Enigma ¿Podría ser? O sea... Es que las combinaciones estas Si te soy honesto No me... Traigo tres Slug sanadoras Güey, yo diciendo Ahorita vamos a sacar 50 mil fondos Y luego... No traigo Slug sanadora No me traje a Doc O sea... Midas sana Y aparte me acaban de quitar un ticket Es que me encanta este videojuego Te lo juro Que en estos... Casi 5 días que no subí video Te lo juro que no extrañé para nada el juego Te lo juro, güey Es que... Es que me acaban... Me acaban de robar un ticket Te lo sé Que iba a ser como mil puntos de vida De daño Pero... Pero cabrón... Pues nada Ay, güey, tengo 11 de batería Me acabo... Me acabo de dar cuenta Pues nada Así es, gente Como se tira un ticket a la basura Porque este juego Es muy bueno Muy bonito Y ya va a ser navidad Y ya va a ser navidad El domingo es... Bueno, el domingo no es navidad Pero el domingo ya es Diciembre de navidad Ahí está Yo creo que así está un poquito mejor Como dije Como dije, un ticket a la basura Pero por qué le voy a hacer Gracias Al menos no voy a tirar dos a la basura Se aprecia al menos ese pequeño detalle A ver, vamos a tratar de spamear un poquito a contrabandista Que igual va a estar complicado que llegue Porque no es megamort Es lo único malo Pero... Pero, 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 pero Si logramos hacer acá que... Un spam bastante guapo Que ya te digo yo que de spam estoy haciendo literalmente Absolutamente nada Pero... Pero, pero, pero... La luchilla estamos haciendo, ¿no? A ver, lanzamos aquí a sanadora Para volvernos a curar poquito Y si podemos colarle una contrabandista Que yo creo que no, ¿verdad? Bueno, sí, una Está más que de maravilla Fuck, güey Acabo de ver mi vida Y yo creo que lo que voy a hacer es spam Pero de sanadoras, güey Porque como esto sigue así En el hecho era que lo pienso Yo creo que... Oye, y si la activo la fusión a contrabandista Y pongo a contrabandista con... Con sanadora en la fusión Yo creo que eso me conviene un poquito más Sí, sinceramente O sea, ya analizando esto un poquito más Más a detalle Aparte de que justo... ¡Ah! Este jefe no ataca a distancia Me acabo de dar cuenta de eso Ah, no, sí Ya vi que se ataca a distancia Justamente estoy diciendo ¡Ay! Me acabo de dar cuenta Procede a decir el dato más erróneo De... De toda su carrera de Slucter Me acabo de dar cuenta de... Procede a hacerlo Épicamente Procede épicamente a hacerlo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estabamos estas cositas por acá Ojito La fusión Mira, al menos Vamos a durar todo el... El duelo Se podría decir O sea, de que no nos va a matar Porque... Las veces pasadas Me mataba en 15 segundos Y yo simplemente me... Me daba un pinche ataque de ira De esos que dices ¡Ay! Que te reviento tú Que te reviento toda la tablet Ahí está Ahí está A ver ¿Con qué he hecho más de... Mil guineandos? Bueno, 11 mil Está bien Está bien O sea Perfectamente Pude haber hecho cosas peor Así que Está bien Güey Iba a cambiar de las slugs del lugar Se me olvidó Y simplemente le di a continuar Ya animo Ya animo Lo vamos nosotros a... A tratar de hacer acá un spam Bastante guapo de... Con contrabandistas Porque si golpean Varias contrabandistas Pero luego podemos aplicar Un spam un poquito más Ricolino Con las medusas Que principalmente son las que Se deberían encargar De hacer el daño Diría yo Y sanadora Y... Bueno, es que... Es que no sé, güey Y luego aparte es que Ni siquiera les puse artefactos, güey Es que como que es como más jodido todavía Para las pobres Porque si trajeran artefactos Pues al menos dices Bueno, mira Están dándolo todo, güey Están dándolo todo Y tú ni siquiera Les pudiste poner un pinche artefacto No, te pasas de mamón Güey, hoy Llevé la moto a... Al taller Porque voy a llevar años Güey, mi moto Neta está bien vergueada, güey Pero la pobreza Lo da todo, güey Lo da todo Yo creo que tenía Sin cambiarle el aceite O sea Sin exagerar Un rato Sin agarrar un rato Eh... Pues ya... Ya le tocaba hoy Y lo único malo Es que ya no fui a entrenar A ver, me pude haber ido En el camión Y... Pero es que Tenía que recoger la moto La buena La tengo que recogerte Como a las 6 Que por cierto Ya van a ser las 6 No manches No, ya que la batería Se está drenando Pero con ganas Deja pago el Bluetooth Ah, está apagado Ah, güey Ah, buenas tardes Uy, ¿por qué? ¿Qué pedo? La está drenando Con muchas, muchas ganas, eh Pues nada O sea, quería ganar Bueno, quería poder Que los 5 enfrentamientos Bueno, en realidad 4 Porque pues me robaron Uno de una forma Bien pinche desgraciada Desquiciada Pero pues que se le va a hacer Pero yo creo que Hasta donde alcance La batería Parece ser Definitivamente en este duelo Siento que hice bastante Más daño que en el otro Así que Aunque alcance a hacer Unos 15.000 de daño Ya sería 26 Más lo otro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Totalmente Esto para acá Luego Esta combinación aquí Ah, pues eso Una disculpa Porque no subí video En los últimos 5 días Este La vida ha sido dura Literalmente Ha sido un poquillo dura Uy Qué bonito, mamá Qué bonito Voy y si cambio Las de estas de orden Es que siento Que contrabandista Me viene más bien En fusión, eh Sí, voy a ir a cambiar Las de orden Güey, ¿cuánto tarda En cargar este videojuego? No entiendo Tardó un pichichingo A ver, entonces Tú para acá Y a sanadora O si dejo amigas No, ¿sabes qué? Creo que sí voy a dejar amigas Porque sí me está funcionando bien Nomás voy a activarle La fusión a esta cosa Güey, me acabo de gastar Como ¿Cómo cuánto no me gasté? A ver, tenía 2.40 Uy, es que me gasté Que 26 Y literalmente Ay, están los bolos Por artefactos todavía Uf Ya ni me acordaba Ya ni me acordaba Del duelo por artefactos Lo peor que le ha pasado A este videojuego En un muy buen rato En un muy, muy, muy Buen rato Lo peor que le ha pasado A este videojuego Pinche duelo por artefactos Le traigo un pinche hate Y un audio A un nivel Increíble Actualmente Bestial A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, aquí Güey, no manches El drenado de energía De contrabandista Ya está como que Muy nerfeado ¿No? No siento que Ya he hecho prácticamente Nada No, en verdad Siento que no está Drenando prácticamente Nada de energía Qué pedo Es así La fusión Creo que la estoy cargando Muy rápido Ese pequeño detalle La verdad Sí que me Me acabo de dar cuenta Y la verdad No te lo voy a negar Me gustó Creo que con contrabandista Y con medusa Podemos hacer unas combinaciones Muy rápidas Para la fusión, eh Ya que como ambas Se están cargando A nivel O sea, con fichas De nivel 3 Y las estoy espameando Creo que puedo Uy, ahorita la voy a ir a cambiar Bueno, es que ya Ya me quedó un ticket Nomás, ¿no? Ya lo termino así Es que en cuanto me sale Esta cosa Me va a volver a salir Un anuncio De la neta Qué flojera andar De que en anuncio En anuncio La verdad Ay, ya me duele Los dedos Es que estoy haciendo Cosas muy raras Con los dedos O sea, raras En el sentido de O sea Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien ¿Tú viento correcto? Ay, Dios No, sí Definitivamente Yo creo que Ahora sí va a ser Al menos 20.000 de daño De mínimo 20.000 de daño No sé cuántas funciones Le he lanzado Pero según yo Sí le he lanzado Un gacho Y según yo Varias medusas Sí lo han llegado A impactar Según yo Mínimo 20 Mínimo Dudoso 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 Voy a cambiar Las slugs de luna Bueno, ahí está Último enfrentamiento Cambié de lugar A Medusa Para tener a Medusa En la fusión Y con Medusa Y contrabandista Hacer spams Increíble Porque según yo Si vamos a poder Hacer cositas Así de que Pam, 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 pam Porque pues Las estoy lanzando Muy rápido Aunque por alguna Extraña razón De la nada Las fusiones Ya no las empecé A cargar rápido A ver Ay, tal vez Ya las aceleraron En el ritmo De las De las fusiones Que ahorita Es que empezamos Como que muy Voy lento Es que me está dando la impresión de que estoy yendo demasiado lento Estoy seguro de que ahorita según yo Iba más endiablado la verdad ¿Será porque las otras las estoy lanzando A nivel 1? O sea, perdón, estoy tardando más en lanzarlas Como que en spamearlas Pero según yo de todas maneras Las únicas que importan para la fusión son En este caso pues este contrabandista Y la medusa Así que las demás no deberían influir demasiado En el resultado Creo yo, o al menos eso es lo que yo estaba entendiendo Hasta hace 3 doritos Pero, no sé Bueno, claro Es que Midas también carga energía O sea, pareciera que no, pero a lo mejor chance también También eso afecta un poquito ¿No? Ay, ay Uy, espérate que me mata 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 Espérame, 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 brother Espérame, espérame Aguántame 3 pesos Que ahí me dio un poquito de culo La verdad Me dio cus, 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 cus Me dio un poquitín de cus, cus Ay Ay, la batería Fuck, fuck La batería, la batería acaba de pasar a un 5% Y eso me da todavía más cus, cus que lo anterior Eso me da todavía más cus, cus, cus que lo anterior 5 segundos, 4 Alcanzo las otras cosas La cusina no la cargo Y yo creo que eso ni siquiera alcanza a llegar Pero bueno Ahí está ¿Cuánto daño hiciste? Esa es la verdadera pregunta que debería importar 18.000 Tengo 60.000 de daño Ahí está Yo ya me gané mis 1.500 gemas A gusto Ahora sí A partir de mañana Ya voy a ser el tonto con esta cosa Porque yo ya me gané mi recompensa Que ya en verdad Te lo digo en serio, eh Te lo digo muy en serio Me jodió horrible que la semana pasada Me haya quedado como a 10.000 de daño Para conseguir la recompensa de las 1.500 gemas A ver, totalmente mi culpa Ah, estaba viendo porque creí que a veces le iba a acabar de las shorts Totalmente mi culpa Pero no vuelvo a cometer el mismo error dos veces Ahora sí lo aseguro literalmente desde el día 1 Porque es que en el clan hay unos treihards Que a ver, la verdad, lo agradezco Te lo agradezco, lo agradezco Porque si no fuera por ellos Infianarle a este cabrón sería imposible Es que mira, es que ya llevan 3 millones de daños 3 millones de daños Así como, güey, así como ¿Qué? 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 No sé Entonces Chavos, fui acá por aquí a este video Espero el video les haya gustado Si fue así, agradecería que me apoyaran con su manita arriba Se suscribieron si es que son nuevos por aquí por el canal Muchas, muchas gracias por ver Y nos vemos hasta la siguiente, gente Bye, bye